Durante la toma de protesta de la delegada en el Distrito Federal 09 con cabecera en Santa Lucía del Camino, Cristina Delgado Díaz, el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, manifestó que la institución política que representa exige ser una alternativa joven de Oaxaca, para dejar de ser catalogados como un partido membrete y acompañante. Resaltó que el Partido Verde sí cumple porque lo que se promete se hace realidad en la Cámara de Diputados, donde dijo que por cada peso del presupuesto público, 97 centavos se aprueban en la Cámara Federal. Además, señaló que el candidato del Partido Verde Ecologista de México tendrá que pasar la prueba de antidoping, comprobar tener antecedentes no penales y estar dispuesto a revelar datos para comprobar que es gente honesta. Vamos a buscar a mujeres y hombres en todo el Estado y te lo voy a pedir, que lo hagamos. gente que en su mayoría no haya tenido posibilidades de participar, gente nueva, gente oaxaqueña de sangre fresca, que entienda que se puede vivir mejor, que entienda que la educación en Oaxaca no está, no está acondicionada a nada, que las leyes generales de este país son para aplicarse y que más importante aún, Oaxaca puede tener un mucho mejor futuro, viviendo mejor, respirando mejor, conciliándose mejor. Oaxaca tiene un enorme futuro y no tiene por qué ser la entidad más rezagada de este país. Como bien citaste a Flores Magón, una entidad con esta riqueza no puede tener esta pobreza. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metz Libentren.